... ... Bueno, en opinión del Sindicato Lab, en estos momentos sufrimos un cierto estancamiento... ...en el proceso de cambio de Navarra. Pensamos que se ha avanzado en democratización, que se han hecho cosas importantes... ...pero en cambio en lo que se refiere a la política laboral y económica... ...notamos cierto continuismo y además observamos cómo la administración... ...está instalada en una parálisis preocupante. En nuestra opinión hay que reaccionar, este segundo año de legislatura es clave... ...es cierto que no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro... ...que es necesario tiempo para revertir las políticas del régimen... ...que están también las medidas impuestas por el gobierno español... ...que hay que hacer frente a todo ello... ...pero también pensamos que tanto desde la calle como desde las instituciones... ...es el momento de reaccionar e impulsar el proceso de cambio. Para ello nosotros pensamos que hay una serie de medidas que son importantes... ...en primer lugar llevar la democratización hasta el final... ...es decir, con todas sus consecuencias... ...y especialmente observamos que son dos puntos importantes... ...por una parte la necesidad de terminar con la discriminación en el acceso al empleo... ...y por otra parte la necesidad de terminar con la vulneración... ...de los derechos lingüísticos mediante una nueva ley de la euskera. También pensamos en política económica que hay que replantearse el modelo de desarrollo... ...pensamos que se debe establecer un marco laboral propio... ...que se debe avanzar en medidas como las 35 horas o los 1.200 euros de salario mínimo... ...pensamos que hay que hacer una reforma fiscal profunda... ...para poder sostener unos servicios públicos de calidad... ...pensamos que es necesaria la reforma democrática de la administración... ...incrementar el gasto en las administraciones públicas... ...reducir las jefaturas... ...publicar los servicios privatizados... ...en definitiva una serie de cambios que en nuestra opinión... ...darían un impulso importante al proceso de cambio... ...por parte del sindicato OLAB estamos dispuestos a impulsarlo desde la calle... ...y lo que pedimos también es al gobierno y a los partidos que lo apoyan... ...que también desde las instituciones se impulse, se acelere ese proceso de cambio... ...que en estos momentos entendemos que está en cierta medida estancado. ¡Gracias por ver el video!